hola qué tal bienvenidos a este vídeo hoy vamos a hacer una mariposa monarca y es la cuarta mariposa que estamos trabajando hoy si no viste las otras tres como las las hicimos busca los vídeos en pintando con lidia en el canal pintando con lidia y las pib lidia pérez les voy a enseñar una forma fácil 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 de hacer maní posa monarca qué color estás poniendo aquí estoy poniendo amarillo oro estoy usando un pincel plano esta vez estoy usando un pincel plano a no es un lengua de gato es pincel lengua de gato del número 10 puedes usar también pincel plano y la base se la doy a toda la mariposa bueno ¡Gracias! 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 ¿Ese mantel? No la conozco, esa tela no la conozco, pero ustedes, la tela que les guste, esa úsenla. Vamos a empezar a poner nuestra sombra en el centro de la mariposa y aquí yo estoy usando color naranja. Entonces este color lo subo, lo jalo hacia la orilla de las alitas. ¡Adrián, te mandas bendiciones desde Argentina! Muchas gracias, Adrián, igualmente. También de Argentina te manda saludos cariñosos, Graciela Albor. Muchas gracias, Graciela, igualmente. Vamos a poner también este color naranja. Aquí voy a limpiar este pincel que usé hace rato. Voy a poner también naranja, ahora de la orilla hacia adentro. Gladys, te da las gracias por compartir y te saludas desde Guatemala. Muchas gracias, Gladys. Gracias a ustedes por acompañarme. Denise dice, hola maestra, saludos desde España. Muy feliz con los pinceles, gracias. Ay, qué bueno, qué bueno que ya te llegaron. Muchas gracias por adquirir tus pinceles con nosotros. Hola, Denise, muchas gracias. Sara dice, quiero pintar las mariposas en una bolsa de mezclilla, pero no entendí bien qué fondo pongo. Tienes que pintar toda la forma de la mariposa, toda la vas a rellenar con pintura metálica aluminio. Bueno, dejas que seque y ya encima ya empiezas a poner color. Entonces, si vas a pintar esta encima del color aluminio ya seco, empiezas a poner el color amarillo oro. Aquí en naranja, entonces lo estoy poniendo del centro hacia afuera y de la orilla hacia adentro, hacia el centro. Te pregunta Graciela, ¿en qué te la estás pintando? En Tergal. Estoy trabajando en Tergal. Y Luciana te manda saludos desde Argentina. Muchas gracias, Luciana. Janet, desde Tulancingo, dice que qué bellos trabajos. Muchas gracias, qué bueno que les gustan. Espero que sí los practiquen. Y ahora vamos a poner color negro. Y con el negro es con lo que le vamos a ir dando forma a esta mariposa. ¿Qué mariposa es? Es una mariposa monarca. Entonces, aquí voy a marcar una línea. Y voy a dejar aquí dos espacios en color amarillo. Así. Aquí, si puedes dejar que seque, es mejor para que sea el negro quede más intenso y no se combine con el amarillo. Yo no puedo dejarlo secar porque si no, nos vamos a tardar mucho. En toda esta orillita voy a poner negro. Y la forma de esta alita la voy a hacer como con tres onditas. Estamos usando la misma silueta en todas las mariposas. Nada más en la orilla, ya sea que la trabajemos lisa o le damos algún movimiento. Aquí nada más aumente este bordecito de aquí. Y en la parte de abajo voy sacando como unos piquitos, como hicimos en las dos anteriores. Separamos la alita también con negro. Aquí son, de hecho son tres los espacios que voy a dejar. Y aquí vamos a ir dibujando la parte de en medio. Entonces me voy por en medio y aquí subo. Aquí me voy hacia acá y marco otras dos líneas aquí. Aquí estoy haciendo la división de lo que son las manchitas de la mariposa monarca. Aquí no se parece nada a una monarca porque lo que hace falta es ir redondeando. Ya tengo yo las divisiones pero ahora tengo que ir haciendo un redondeando. Entonces aquí, por ejemplo, hago esto para redondear esta parte. Esta de aquí también la redondeo. Y ahora sí ya se va viendo más como una mariposa monarca. Redondeo. Así es como marcamos las divisiones. En esta parte de arriba también voy a redondear para que no se vea nada más como unos cuadros. ¿Ya vieron qué bonito? Otra vez nos dejaste sin hablar. Hago aquí mi división. Esto de aquí arriba va relleno de negro. Y aquí va la línea negra. Ya ni comentarios hay. No, todos estamos muy atentos viendo como dibujas las alas. La mariposa monarca es una de las que más más nos piden. Así que espero que sí la practiques. Y esta es una forma de las más fáciles para hacerla. Aquí separo mi alita. Aquí separo mi alita. 1, 2, 3. Aquí es mejor que hagan la división al mismo tiempo para que les quede lo más parejo posible. Entonces, por ejemplo, aquí que puse yo esta línea, también ustedes hagan esta de acá al mismo tiempo. Sara dice, aquí estamos, nada más que estamos viendo. Tres divisiones. Miren cómo se ve bien diferente solo la división a cuando ya están redondeadas. Entonces, vamos a empezar a hacer lo redondito. A mí como que se me hace bien difícil hacerlo del otro lado. Sí. Sí, siempre hay un lado que nos cuesta más trabajo. ¿Como ya hiciste el otro? Ajá. 1, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 9. Si es cierto que el color naranja provoca hambre Dice Sara que Ilse cuente un chiste Híjole, ahora no venía preparada con chistes ¿No te acuerdas? No Hay ese uno ¿Qué animal come con las patas? El pato No lo podemos creer Yo todavía estaba pensando ¿Cuál? ¿Qué animal comerá con las patas? Nada más tengo ese Ahorita se te ocurre otro, estoy seguro ¿Cuál es el colmo de Batman? ¿Cuál? Que le robin Ay, ríete papá, estuvo bueno Si se está riendo pero querido Aquí voy a ir trabajando las dos al mismo tiempo para que vaya quedando más parejito Aquí el lado que te cueste más trabajo, ese trabaja lo primero Generalmente es el lado izquierdo ¿Pero te faltó esto? Bueno, ahorita Es que ya quiero hacer esto Entonces bajo aquí y bajo acá O sea, mejor al mismo tiempo para que quede Sí, para que te quede más pareja Aquí es como un corazón Muy largo Ajá Y un lado es más chiquito Y el otro lado es más largo Aquí hago una división Aquí donde va la línea del corazón Igual subo Miren, es una división hacia acá arriba Así como viene el corazón hacia acá Y aquí hago Otras dos líneas para tener tres divisiones Y aquí nuevamente voy redondeando Esto es este Silvia dice que qué bonita mariposa Graciela dice que qué precioso Sara dice que ya no se ve el video Ay, cómo Pues sí, aquí otra vez tuvimos fallas con Facebook Ah, en Facebook Bueno, pero en YouTube lo puedes buscar para verlo completo Si todavía me escuchan Te voy a dejar el enlace del video completo En los comentarios de este video ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sientes? Yo estoy feliz, feliz de que los tengo De que los tengo, 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 tengo Estoy moviendo la cámara No me voy a la cámara Está bailando Tiquiti, tiquiti, tiquiti Tiquiti, tiquiti Miren, cómo al dar la sombra también Nos marca esto más oscuro Toda esta orilla está más oscura Y la parte del centro Aquí voy a emparejar la parte de adentro Ahora sí voy a redondear estas de acá Y la parte de adentro En esta, tengo tres manchitas blancas, en la de abajo voy a ponerle rojo. Y con blanco vamos a ponerle unos puntitos. En la mariposa monarca no son puntitos bien definidos, son como manchas gruesas, como mal hechas. Así aquí voy a poner una grandecita, aquí voy a poner otra grandecita. No son puntos, son como manchitas nada más y ya lo demás son chiquitas. Aquí una más grande. Y aquí abajo también lleva unos puntitos. Y aquí abajo también lleva unos puntitos. Vamos a poner el centro, el cuerpo de la mariposa. Déjame ver en tu color, en tierra quemada. Tantito para que vea. Es que del lado de donde yo estoy, se ve como raro. Pero está bien. Así. Andale. Entonces aquí voy a poner tierra quemada para hacer el cuerpecito. En la, en el molde de la mariposa, les voy a dejar la división de la mariposa monarca, para que se vayan guiando. Pero cuando ustedes la hagan, no dibujen todas estas divisiones, no las dibujen, hasta que trabajen primero el color amarillo y el naranja. Ah, o también pueden dibujarla. Ahorita me acordé de, de otros consejos que también hemos dado. Pueden dibujarla y pintan todo, todo, todo como la trabajamos aquí. Y se va a ver la línea de lápiz. Entonces van a poder seguir la línea de lápiz. Yo creo que eso va a ser más fácil. Entonces sí, sí dibujen. Les voy a dar el molde con la división de las mariposas monarcas. Acuérdense que en las otras no lleva esas divisiones. Entonces sí le voy a poner acuarela silk. Una gotita de acuarela silk. Y ya nada más le ponemos un poquito de luz en el cuerpo de la mariposa. Listo. Pues ya tenemos aquí entonces nuestra mariposa monarca. Yo espero que te haya gustado. Ay, mira, ya ando manchando aquí con mi color. Ando manchando por acá. Pero bueno, este es nuestro ejercicio. Son cuatro mariposas que tenemos. Practicalas. Ponlas en tus trabajos que tengas flores. Pon este tipo de mariposas. Haz muchos ejercicios. Hazlas de diferentes colores. Y nos vemos en el día viernes. No vamos a estar en vivo, pero voy a subir video. El día lunes sí nos vemos en vivo a las 10 de la mañana. Cuídate mucho. Mi nombre es Lidia Pérez. Nos vemos muy pronto. Ok. Bye.